Hola que tal todos mi nombre es Daniel y bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar como recuperar archivos e incluso después de formatear cualquier memoria USB o desde su computadora archivos que hayan eliminado de su papelera de reciclaje y quieran recuperarlos ok y bueno para esto vamos a utilizar este programa que es muy sencillo no pesa mucho es de la familia de los de Pireform que son de parecido al Ccleaner es de la misma familia o sea que bueno este programa yo se los dejo en lo que es esta descripción del video para que lo descarguen no pesa mucho pesa menos de 2 MB o sea en menos de un minuto ya lo tienen en su computadora y bueno van a descargarlo una vez que ya lo tengan lo vamos a ejecutar vamos a dar clic derecho a ejecutar como administrador para iniciar a instalarlo ok y bueno vamos a darle aquí en idioma de lenguaje español damos en ok aquí es la bienvenida del asistente vamos a dar clic en siguiente aceptamos aquí esto es opcional yo quito estas dos y dejo el acceso directo al escritorio en instalar y bueno como pueden ver pues se instala sin ningún problema ok aquí está es el recuba para los que no lo sepan utilizar bueno aquí vamos a aprender a recuperar esos archivos que se han perdido posteriormente hasta 1, 2 o 3 formateos espero que les sea muy útil ok bueno vamos a hacer una pequeña prueba vamos a insertar lo que es mi memoria USB ok en este caso mi memoria está en blanco ok aquí como puedes ver pues está en blanco voy aquí por es mi memoria webmaster extensión K y bueno aquí está como puedes ver pues está en blanco ok le voy a cargar algunas imágenes algunas imágenes para hacer la prueba ok por ejemplo voy a ir aquí a mis wallpapers estos wallpapers de juegos podría ser se los voy a introducir aquí a lo que es mi memoria ok de esta manera bueno yo ya tengo la memoria cargada con estos wallpapers para mostrarles ok bueno cuando ustedes eliminan algún archivo no pasa a la papelera de reciclaje si lo eliminan desde un pendrive desde lo que es una memoria extraíble o algo así pues no pasa para la papelera de reciclaje es decir se elimina y ya no existe ese archivo ok bueno pues con recuba lo vas a poder rescatar o recuperar ese archivo si se eliminó por accidente o por cualquier forma ok vamos a eliminar lo que son los wallpapers vamos aquí equipo mi memoria y vamos a eliminarlos vale vamos a dar clic derecho eliminar decimos que si y ya está ya está vacía lo que es mi memoria nuevamente se eliminaron esas tres esas tres imágenes y bueno vamos aquí a lo que es mi recuba para ejecutarlo esto lo puedo cerrar y recuerden nada más que deben de tener en mente lo que es la letra o la variable que le han dado a su memoria ok ok bueno vamos a darle a lo que es el programa vamos a abrirlo y bueno como puedes ver pues es un programa bastante fácil de utilizar vamos a cerrar esto y vamos a quedarnos con el programa vamos a dar clic aquí en siguiente y aquí nos muestra el asistente de recuba que es lo que queremos recuperar tenemos imágenes música documentos videos comprimidos correos electrónicos otros ok bueno nosotros vamos a recuperar lo que son imágenes vamos a darle clic aquí en imágenes y en siguiente aquí es donde si tú no sabes dónde estaban esos archivos en una memoria usb o en tu misma computadora pues le vas a dejar aquí donde dice no estoy seguro y lo va a buscar pero si tú le das una ruta específica en este caso nosotros vamos a recuperarlo desde nuestra memoria usb pues en este caso vamos a darle aquí en una posición específica vamos a darle en buscar y vamos a seleccionar lo que es nuestra memoria ok en este caso es webmasterk ok le voy a dar en aceptar y doy en siguiente y bueno aquí no necesitamos activar el escaneo profundo ya que los eliminamos este proceso sirve antes de que formates tu memoria usb si tú ya formateaste tu memoria pues le vas a dar en escaneo profundo como no la formateamos pues nada más le damos aquí y esto no tarda mucho le damos en iniciar y como puedes ver pues aquí ya recuperó lo que son estas tres imágenes detectó que estas tres imágenes pues son las que se estaban las que se acaban de eliminar ok y bueno para recuperarlos vamos a darle click a las tres imágenes o a las imágenes que queramos recuperar y damos aquí en recuperar una vez que ya vamos a seleccionar una ruta para guardar nuestras nuestras imágenes en este caso en el escritorio voy a crear una nueva carpeta y le pongo en recuperación este es un ejemplo ok ustedes pueden recuperarlas donde quiera y aquí le doy en aceptar como puedes ver pues recuperó ya los archivos vamos a darle en aceptar cerramos esto y abrimos nuestra carpeta de recuperación y aquí están las tres imágenes que recuperó ok es muy sencillo de utilizar este programa sirve también para archivos de por ejemplo de office de la paquetería de office para música otros documentos otros archivos como winrar programas y bueno es muy fácil de utilizar ok y bueno vamos a ver vamos a hacer ahora este procedimiento donde que sucedería si nosotros formateamos nuestra memoria ok en este caso vamos a ir aquí ok para esto vamos a cargar lo que son estas imágenes estos wallpapers de tierra que tengo bueno vamos a equipo para abrir nuestra nuestra memoria ok vamos aquí abrir nuestra memoria vamos a pasar lo que son todos estos wallpapers lo que son todos los wallpapers vamos a verlas aquí en iconos aquí están ok bueno ya que tengamos por ejemplo nuestro nuestra memoria haya tenido esos archivos y bueno nosotros la formateamos ok si vamos a aquí vamos a darle clic derecho vamos a darle en formatear formateamos y bueno vamos a darle este formato fan32 vamos a iniciar vamos a clic en aceptar esperamos a que se formatee nuestra memoria usb ok vamos a aceptar cerramos esto y como puedes ver pues ya no hay nada ok esta vacía nuestra memoria ok bueno vamos a hacer el mismo procedimiento con recuba vamos a recuperar esos archivos de la misma manera vamos a clic en siguiente imágenes siguiente y aquí lo vamos a seleccionar nuestra memoria aquí damos clic en aceptar y damos clic en siguiente dejamos así tal cual damos en iniciar y como puedes ver pues no no encontró ningún archivo ya que nuestra memoria se ha formateado entonces necesita activar el escaneo profundo y aquí nos dice que no encontró ninguno y que si le gustaría a través del escaneo profundo nosotros vamos a decir que sí ok y nos va a recuperar todas las imágenes que hayan pasado por nuestra memoria USB ok vamos a dar clic aquí donde dice sí y esperamos el tiempo de escaneo ok y bueno como puedes ver pues este proceso es un poquito tardado depende la capacidad de tu memoria en este caso yo estoy utilizando una de 4 GB y bueno si tú utilices una memoria de 8 o 16 tarda un poquito más ok pero bueno voy a pausar esta parte y continúo una vez que termine ok como puedes ver pues ya ha terminado lo que es el proceso y bueno nos ha recuperado todos estos archivos voy a extender esta ventana y nos ha abierto nos ha recuperado lo que es todos estos archivos aquí como puedes ver pues están los wallpapers que hicimos de prueba y nos ha recuperado muchísimas más imágenes y otras cosas que ya han pasado por nuestra memoria USB con anterioridad ok como puedes ver son todas estas imágenes yo tenía unas carpetas con iconos ahí en esa memoria y también las recupero ok bueno tú tienes que seleccionar las imágenes que quieras recuperar en este caso pues le puedes ir dando clic una por una y cosas así para que bueno las recuperes sin ningún problema ok en este caso bueno si yo quiero recuperar le doy clic a este a este ok tienes que seleccionarlos de esta manera y bueno una vez que ya quieras las imágenes que quieres recuperar y nuevamente le das aquí en recuperar das una ruta en el escritorio por ejemplo y te creas una nueva carpeta y ahí las mandas ok recuperación le das clic a la carpeta le das en aceptar y los recupera ok cinco archivos han sido mandados cerramos ya esta ventana le das en aceptar cerramos esta ventana y aquí están ok son cinco archivos que recupero con esto con este programa puedes recuperar te repito archivos de la paquetería de office como documentos de word powerpoint y demás y bueno me trae otras funciones bueno esto te lo explico aquí como puedes ver volví a abrir la ventana y bueno si tú quieres recuperar otros archivos vas a dar clic aquí cambiar a modo avanzado esto es nada más para que veas los archivos que se pueden recuperar y los que no ok como puedes ver pues aquí estos archivos te los va presentando y bueno si tienen marcado este foquito en color verde es que están en excelente estado aquí como puedes ver pues aquí lo marca nos dice excelente ok si estuviese en rojo bueno son archivos que ya no se pueden recuperar que están muy muy dañados o tienen mucho tiempo también archivos que están en color naranja que se pueden recuperar pero están algo dañados aquí tú puedes darle para pues recuperar música la música que haya detectado como puedes ver pues detectó estas estas canciones y archivos ok archivos o documentos que también haya detectado como puedes ver pues detectó estos pero si tú quieres recuperar pues archivos o documentos pues le das nuevamente aquí en escanear para que te escane lo que son solamente documentos ok y te recupere todos los documentos por ejemplo de office de word y de todo tipo de documentos pdf o hasta archivos pcd de lo que es photoshop muchos muchos archivos ok también aquí en vídeo te puedes recuperar lo que son vídeos y cualquier formato y también pues tienes otras opciones como lo que son correos electrónicos puedes recuperar páginas enlaces que te hayas guardado y bueno esta herramienta este software es muy muy bueno ok aparte de recuperarlos de esta manera lo que es tu memoria usb también puedes desde el disco local ok que es tu computadora en sí puedes recuperar los archivos obviamente es un poquito más tardado si haces un escaneo profundo pero si haces un escaneo rápido pues te recuperas los que hayas eliminado en ese momento ok bueno espero que te haya gustado este vídeo no olvides comentar puntuar y suscribirte al canal mi nombre es Daniel y bueno espero que te haya gustado yo te dejo en la descripción del vídeo otro vídeo para que tú puedas recuperar archivos con otro programa ok este igual es más más eficaz más seguro y bueno si no te funciona este prueba el otro ok bueno me despido y venga me despido Gracias por ver el video.